El mercado de luchajes se está empezando a mover de manera importante En Toluca empiezan a sonar grandes nombres, tanto como para llegar, como para irse El futuro de jugadores como Jen Meneses, Maxi Araujo, Thiago Volpi o Adrián Mora están en el aire La primera baja confirmada, Adrián Mora El canterano del Toluca volverá a salir prestado, esta vez al Atlas Las negociaciones están cerradas, será préstamo con opción a compra Rumor, en la delantera suenan nombres como JJ Macías, que podría llegar a préstamo a Toluca Macías no tiene espacio en Chivas, ya que Gago no cuenta con él Podrá hacer una gran incorporación a la delantera Rumor, en la portería suena Rodolfo Cota y con más fuerza Oscar Guali Siendo el jugador de Chivas el que más convence a la dirección técnica del Toluca La llegada de otro guardameta es pensando en generar una fuerte competencia con Volpi Volpi aguantará la presión o pedirá su salida del club Salidas confirmadas Mauricio Isaias y Antonio Figueroa Para Isaias aún no se confirma el destino, suena fuerte para Pumas Toluca buscaría darle salida, ya sea compra o préstamo En el caso de Figueroa se termina el préstamo y tendría que reportar con Pachuca Confirmado Emilio Freifel de Pumas, defensa central que vendría a reforzar la rotación en la parte baja del club Escarlata Es un defensa central joven con grandes cualidades Podría hacer una buena apuesta para el futuro También está confirmado que Leo Fernández buscará quedarse en Uruguay Ya hay negociaciones para renovar el préstamo Toluca buscará vender al jugador, ya que no está interesado en otro préstamo Leo tiene contrato con Toluca hasta 2027 Otro rumor es la salida de Maxi Araujo Es casi un hecho ¿A qué equipo? Dependerá si tiene una buena participación en la Copa América Toluca podría permitir su salida si la venta le genera grandes ganancias Confirmado Diego Abreu regresaría a Uruguay A su llegada se pensó que este torneo tomaría ritmo en la Sub-23 Y para la apertura 2024 pasaría al primer equipo Pero Diego no llenó el ojo del club y Toluca no hará válida la opción de compra Y Abreu tendrá que dejar al club al concluir el préstamo Aunque de última hora suena para Cruz Azul Parece que su papá está moviendo influencias en la máquina para que le puedan abrir un espacio en el club Rumor Y en Meneses suena para reforzar a Tigres debido a que solo le queda un año de contrato Toluca buscaría sacar el máximo rendimiento al traspaso del jugador chileno Con Tigres suena el intercambio más de una cantidad importante de dinero El intercambio sería por Luis Quiñones El único y gran problema es el gran sueldo de Quiñones Si se diera esta operación Tigres tendría que cubrir parte del sueldo de Quiñones Y por último Rubor Robert Morales Al paraguayo le ha costado mucho la adaptación en México Tiene aún contrato por tres años más con el club Y se buscará darle salida por la vía del préstamo Así se libera una plaza de extranjero Y se podría pensar en un refuerzo de peso que venga de fuera ¿Cómo ven los movimientos del Toluca hasta ahora? Para ti, ¿Quién debería llegar al Club Escarlata? No olvides darle like, suscribirte y déjanos tu comentario que los leemos todos Nos escuchamos en un próximo video Bye